Elisa Soto, hija que procrearon los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, posó junto a su madre para unas fotos en donde podemos ver que cada día está más grande y hermosa como su mami. Geraldine Bazán publicó unas fotos junto a su hija, ambas con una gran sonrisa lucían sus delgadas figuras en trajes de baño. Geraldine optó por usar un bikini en color negro muy discreto, mientras su hija Elisa optó por uno más colorido en tono verde-neón con otros colores como rosa, azul y morado. En el pie de las fotografías confesó que pelea con su hija mayor, pero a pesar de las pequeñas discusiones se aman. Peleamos pero nos amamos, almas gemelas, socias, cómplices, Elisa, mamá y adolescente vida. Los bonitos comentarios de sus fans, halagándolas por su notable parecido, recalcaron que parecían hermanas.